Estamos aquí entregando a nuestro médico que se llama Raguayana Landa, la segunda producción que tenemos en Venezuela, ya salió el 7 de junio, con colaboraciones con el DJ Afro, de los Amigos Invisibles, Psycho que estaba sentado aquí, canta también en una de estas canciones, Natalia Lafourcade. ¡Qué buenas colaboraciones! Sí, sí, entonces bueno, muy contentos de poder visitar la ciudad de Nueva York, esta noche vamos a estar cantando en el show de Natalia, algún tema de Will Gilgara, y bueno, básicamente vinimos así, como la banda más nueva de todas, a entregar discos a todos, a todos. Nos encanta, de hecho, escuchamos Ay Ay Ay, ¿la escucharon? Sí, escuchamos Ay 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 y nos encantó, parece muy buena la letra y todo, ¿por qué tiene Brocoli aquí? ¿Por qué? Bueno, nosotros habíamos como desarrollado un concepto, en interacción con, digamos, los seguidores de la banda, de un sitio, el místico, imaginario, que se llamaba Raguayana Landa, que era como el sitio de donde viene Raguayana, y la verdad a la gente le gustaba mucho este concepto, lo han seguido muchísimo, y bueno, decidimos titular el disco Raguayana Landa, y en verdad fue nuestro diseñador gráfico que se le ocurrió la idea de que, o sea, la representación física de la isla era un brócoli gigante, entonces, así llegamos aquí. Y ahí está un nombre. Hay una persona lanzándose un lado, porque todo esto es un concepto y una interacción que hemos tenido con los seguidores, en su mayoría de Twitter, ¿no? Donde, de hecho, en la parte interna podemos abrir un disco. Sí, está bien. Está como complicado, pero la parte interna del disco tiene, por ejemplo, dibujos de personas que mandaron, este, fotos, fotos en Twitter. Básicamente dijimos que, ¿cómo se imaginan Raguayana Landa? Y nos mandaban dibujos e ilustraciones de su idea. Ilustraciones de cosas que ellos querían que salieran en el arte, entonces, como que siempre, siempre, todo este concepto de la isla ha sido como una forma de nosotros interactuar con los fans. De hecho, el primer disco se llamaba Licencia para Ser Libre, y era una licencia, literalmente, que es donde tú descargabas con un código, este, y tenías ahora un documento oficial que era una licencia, bueno, para tú ser libre de imaginar. Ah, es como un concepto todo el disco. Exactamente. Ahora, el segundo disco ya es como materializarlo, bueno, aquí están, por ejemplo, los dibujos que nos mandaron los fanáticos ahí. Todo esto es de Twitter. Todo esto son cosas de Twitter, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno, el concepto, siempre, la banda siempre se ha, se ha caracterizado por, bueno, por decir que somos como de esta isla, ¿no? Sí. ¿Y por qué una isla? ¿Por qué se representan de una isla y no un continente o algo? Un globo. Yo creo que la idea de la isla surgió, bueno, digamos que ahí están ocurriendo muchas cosas social y políticamente en Venezuela en este momento. Y, bueno, nosotros hemos sentido como que nuestra música debe ser como un espacio de outlet para que la gente pueda descansar de todo lo que está viviendo y pueda relajarse y distraerse y disfrutar un buen rato a pesar de todo lo que se vive día a día en nuestro país. Y, bueno, creo que lo más fácil de asociar con todo eso es isla, caribe, playa y yo creo que de ahí viene que sea una isla Uruguayana. Excelente. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!